Hola, el Silbón, dígale, ¿no es quien tiene voluntaria esto por ese caso? Bueno, es un partido muy importante para el Sevilla, hay parón y se le ha ganado a un Real Madrid, imagino que ha salido todo sobre las ruedas. Sí, sobre todo después de las dos últimas derrotas, el Real y el Manchester, pues el equipo todavía parece que se venía atrás, pero bueno, oye, ha dado otro golpe sobre la mesa, nos vamos tranquilos al parón y a seguir trabajando para seguir. Sí, sabemos que el Madrid es un partido muy difícil, ellos con ese golpe, la verdad que en la primera parte yo creo que han estado más cómodos que nosotros, pero bueno, en la segunda parte yo creo que es un gran partido y al final pues tuvimos ese premio. ¿Da la sensación, Vitolo, que el equipo cuando aprieta, cuando tiene intensidad, le puede plantar cara a cualquier equipo de España e incluso de Europa? Bueno, pero tranquilo porque hace dos partidos no éramos los peores ya ni ahora somos los mejores por ganar a Madrid, hay que seguir por los pies en el suelo, todavía nos queda muchísimas cosas que mejorar y yo creo que el equipo está creciendo y está en buena disposición. ¿Te has comentado, Víctor, en el comentario de la fecha de un impóvil? Vitolo, Vitolo está parando en la zona mixta, ahora sí. Me alegro muchísimo por él porque sí es verdad que lo estaba pasando mal y bueno, como te dije, pues me alegro mucho y eso es bueno que todos los delanteros nuestros estén enchufados y seguro que aportarán mucho al equipo, todos los delanteros que tenemos. Hoy han jugado muchos refuerzos, seis fichajes que llegaron en verano y el Sevilla ha dado una imagen muy buena. Eso imagino que también para el grupo será importante y sobre todo para la confianza de los jugadores. Sí, está claro, el Míster hoy ha decidido la salinación y yo creo que todos los que han estado pues han respondido y eso es lo que está trabajando el Míster, en que todos pues nos sintamos importantes y yo creo que con eso pues el equipo mejorará mucho. Seguro que muchos oficinados dicen, bueno, como al Sevilla le ganan los mejores de este esfuerzo. Se está para las ramas, el equipo de Abisu y Abisa Rápido. Esto es fútbol, la verdad que este año pues se nos ha dado bien el gol contra el Barça y el Madrid, pero bueno, la liga es muy larga, hay muchos partidos y no se le puede ganar a todo el mundo. Palabras de Víctor. Y hemos rechazado, lógicamente, la oportunidad de Emery. ¿Qué tal Fernando? Enhorabuena. Y un partido de Sevilla. Hola, Sofía, muchas gracias. La verdad que sí, ha sido una noche inalvidable. Un partido buenísimo de Sevilla, después de venir una semana muy complicada y habernos puesto con resultados adversos al principio, ¿no? Hemos pasado momentos difíciles en la primera parte porque Madrid pues ha metido el gol y luego estaba dominando el partido. Poco a poco nos hemos ido asentando, nos hemos poco a poco levantando la cabeza y la verdad que el empate nos ha llevado mucho y ellos a partir de ahí han bajado un poquito y nos hemos aprovechado. Imagino que personalmente muy contento por el gol, por aportar y seguir aportando poco a poco goles a tu cuenta personal y punto para el equipo. Sí, la verdad que, bueno, muy contento porque el gol, el tercero ha causado tranquilidad y todavía más confianza, ¿no? Hemos querido tocar el balón y dominar el partido a partir de ahí y muy contento porque me da nuestro tiempo al equipo. ¿Qué crees que ha podido cambiar en el equipo para que el Sevilla con algunos equipos de la parte baja de la tabla no termine de arrancar? ¿Qué crees que el Barcelona o el Real Madrid pues se ofrece una gente tan diferente? Bueno, cada partido es un mundo, la verdad que siempre hay disputas de que se cambian los partidos, pero bueno, en casa creo que somos un equipo fuerte, que siempre lo damos todo y, bueno... ¿Qué crees que el Barcelona o el Real Madrid? ¿Qué crees que el Barcelona o el Real Madrid? Pues encontramos un equipo... ¿Qué jugó bien la que darás? Lo que nos bajamos más. Bueno, no sé qué ha pasado aquí. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Hace mucho tiempo y donde, bueno, lo he cruzado por una ocasión pero no lo aprovechas y a partir de ahí ellos son un muro y hicieron el partido perfecto contra las increíbles. Entonces, bueno, lo que te vengo a decir es que creo que en casa somos un equipo fuerte, estamos creciendo y... Bueno, a ver si vamos para arriba. Y para ir terminando... ¡Gracias!